esta no es de la esta no es de canto de la cosa del gimnasio rojo y azul los líderes del gimnasio que me va a dar algo es que red y blue va a ser combate doble loco va a ser combate doble te lo doy firmado en el game hoy quedó vivo o lo paralizo bien bien que nota que por favor te lo ruego psíquico cuidado cuidado no me acuerdo agua venenos este menú chispas en todas las nalgas como aguanta el hijo de su madre hidrobomba no debería de estamos aquí ya estamos aquí gente estamos aquí tengo miedo debo debo ser sincero tengo miedo pero vamos vamos me tengo fe y nada no lo falles por favor kylian queen te lo ruego te lo ruego desde el fondo de mi cocorro por favor mega evoluciona el charizard hola todo el mundo gente costa un saludo gigante para todas y para todos espero que estén súper riquete contra bien people ayer fue un día de muerte y destrucción un día de masacres un día en donde me hicieron bolsa de verdad fue horrible fue horrible me lo habían advertido me lo habían advertido pero no me esperaba tanta mala suerte sobre todo en el vuelo y esa bola sombra fue creo que a veces hasta cierto punto pienso que fue mi error haber dejado que efe se mantuviera en vuelo y que bajar al siguiente turno y recibiera la bola sombra de lleno porque hay que reconocer que efe le queda poca vida y que efe tampoco tiene unas defensas muy increíbles o sea me dolió me dolió con el alma gente pero pero hoy día tenemos new team gente sí señores tenemos new team como están viendo en efe games gillian queen nachez eta jairo miguel y abril gente equipo equipo que no puede ninguno de estos podemos morir muere uno de estos se termina en lo que gente se acaba en lo que y no podemos terminar así gente tenemos que hacernos hasta mi meta es pasar el octavo gimnasio llegar a la liga pokemon al olimpo pokemon si no puedo pasar el olimpo pokemon bueno al menos llegué pero no podemos irnos de este juego sin haber llegado al menos al olimpo pokemon ahora más que nunca estamos contra las cuerdas nos queda una vida ninguno de estos pokemon puede morir gente y lo que se nos viene yo no digo nada que todavía no hemos derrotado al team malvado y nos quedan dos gimnasios dos gimnasios y una vida voy a cambiar al tiro el layout gente pues bien gente con lo que tenemos nos vamos tengo fe y esperanza en que el mañana volverá a ver voy a poner a miguel de segundo por qué porque gillian tiene como habilidad tormenta arena torre arena entonces crea la tormenta arena y si me llegara a tocar un combate doble de aquí a lo que nos queda en efe games junto a gillian no hacen buena pareja en efe games y miguel sí 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 aquí creo que estos dos se llevan bien porque ambos tienen habilidades de switch por ejemplo en efe games tiene voltio cambio y miguel tiene ida y vuelta así que creo que podemos hacer cositas creo que podemos hacer cositas gente tengo fe tengo fe arceus nos proteja tenemos que ir ahora tenemos que ir ahora gente hasta la ciudad como sea mala que estaba en el en el agüita que creo que aquí me toca gimnasio gente no estoy seguro no estoy seguro no estoy seguro y combates van a ver también de seguro combates van a ver también así que cuidado cuidadito cositas sí claro que sí el cartón al se puede usar está buceando se moja y no pasa nada que maravilla para mí que me pasa el día en el agua es un tesoro no salgo sin él no me lo quito ni para ir al baño gracias a él no tengo que preocuparme no importa lo lejos que nade siempre encuentro el camino de vuelta a mi casita de ciudad algaria así se llama la ciudad ciudad algaria gente aquí pelea aquí hay pelea se te queda flotando en el mar así los pokemon vienen a jugar contigo ok esta ruta nueva hemos capturado pokemon en esta ruta creo que no creo que no hemos capturado porque en esta ruta ojito el poliweb entonces poliweb no es nada para np games np games está a un nivel satánico gente de poder chispas o de poder y de velocidad ojo que este men tiene 170 o más en velocidad de una locura de pokemon que es una locura de pokemon en este momento np games y el que diga lo contrario puede irse a jugar minecraft literal no no hemos estado la ruta 124 antes cierto gente no estoy seguro confirmen en los comentarios ustedes me dirán anda como botas un poco no tiene nada que en este vídeo ok crack crack vamos a pelear un solo pokemon ok nada el román me saca wailmer cuidado que este bicho aguanta cuidado que este bicho aguanta gente un chispazo vamos chispas este rico rico para tu casa bien 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 lo que está pegando lo insisto en lo que está pegando en este momento el nb games y la velocidad que tiene es de otro planeta un cafecito loco un cafecito que rico para comenzar el día vámonos vámonos tirín esta quiere pelear también o no amiga estoy harta de nadar y si luchamos un rato démosle démosle te apaña en luchar amiga un solo pokemon gracias que tienes pas con los bajos y son rápidos pero no creo que sea más rápido que en el game creo que en este momento no hay pokemon más rápido que en el games chispazo para tu casa crack sí 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 vamos bien vamos bien no hay sorpresas por el camino y eso me gusta y eso me gusta gracias lo siento amiga soy de ese vídeo que era tan fuerte no habría dicho nada así es la vida crack así es la vida mi crack vámonos y esto que es esto que era a ya me acordé la está aquí dice es sabes que sabes que no que que va a ser que hacer sur con charpidos genial surcar las zonas a toda velocidad sentir el viento salado del mar en la cara ok crack este el men de los tesoro el que les tenía que llevar esta piezas de colores pieza azul pieza roja etcétera y te regala si no me equivoco te regala piedras o no perla grande bien dinero como si nos faltara en este juego en este juego estamos hasta hasta arriba de de dineros o que he gastado gran parte del dinero en mts he gastado gran parte del dinero en mts hidrojas alguien por favor quiere pensar en los niños adiós listas esta no es de la esta no es de canto de la cosa del gimnasio rojo y azul los líderes del gimnasio decidió algaria hay destinos peores que la muerte y me quedo una vida y rojo y azul son los líderes del gente me va a dar algo me estoy muriendo me estoy muriendo de lo noto te lo juro veo la luz eh me va a dar algo es que red y blue va a ser combate doble loco va a ser combate doble te lo doy firmado men me acaban amiga denme algo denme un boleto que diga te salta de este gimnasio y lo ganas te regalamos la medalla ajaja si como si estas cosas pasaran tu amiga uy si ataques combinados son gente tengo miedo tengo miedo porque vine aquí porque vine aquí porque no me hables más niña cállate niña cállate vamos vamos gente yo tengo fe señor usted me da algo algo que diga te ganaste todo que no que el centro espacial me la pela señora y aquí algo algo antes de amigo tú 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 tienes cara de que me va a dar algo increíble ajá a tu séptica le gustan tanto los colores ok así ok en serio nada yo dije este bro me va a regalar un súper movimiento espacial gente 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 gimnasio de ciudad de algaria línea del gimnasio rojo y azul confirmado confirmadísimo gente me queda una sola vida una sola vida vamos gente vamos veo que vas a retar el séptimo gimnasio del programa y te veo mejor que nunca ah si claro mejor que nunca caballero me quedan exactamente una vida estoy mejor que nunca tal cual pues que sepas que este gimnasio tiene dos líderes precedentes de la región de canto igual que el tercer líder de gimnasio Mario dado su lugar de origen seguramente sus pokemon también provengan de la misma región te doy firmado a que un hijo de su puta madre tiene pikachu y el otro tiene un pedazo blastoise que te cagas te lo doy firmadísimo además el combate contra ellos es doble si quieres ganar tendrás que mostrarlo tomar por culo gente ayúdame dios mío por favor a superar esto yo te sorprendo tú no me sorprendes voy a vencerte tan rápido como ese famoso erizo azul que sale por ahí buena referencia buena referencia vámonos gente se viene medio un patricio un solo puchamón starmi ok ok starmi cuidado cuidado el starmi gente este puede pegar fuerte chispazo somos más rápidos bien somos más rápidos de un golpe nah nah estamos locos gente estamos locos npgames es lo mejor que sea bueno de verdad es un fucking crack un fucking crack fuiste amigo nada que decir algo que decir he perdido más rápido de lo que me podía esperar jajaja fuiste bueno hijo npgaco te quiero ojito cositas cositas hemos abierto un nuevo pero mira que hace como pacman waka 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 vamos o yo nomás lo escucho eso si es como pacman eh yo te sorprendo tú no me sorprendes estar aquí esperando es un pelmazo preferiría quedarme en casa con mis cubitos y jugando micra a eso se refiere me dijo jose un solo pokemon bien slow bro bien seguimos con pokemon de tipo agua ojo bueno agua psíquico ojo están ocupando agua psíquico cuidado a ver slow bro cuidado chispazo por favor reviéntalo npgames uy quedo vivo oh lo paralizo bien bien que no ataque por favor te lo ruego psíquico cuidado cuidado qué está pasando doctor qué está pasando mitad de vida mate mitad de vida gente gente hay que reventarlo no tengo volteo cambio no dudaré en usarlo estoy en peligro volteo cambio y aquí no ha pasado nada bien dije en una de esas le pego una super poción un restaurador o cualquier cosa menos mal que no lo hizo menos mal que no lo hizo más de mitad de vida con un psíquico el puto slow bro de verdad de verdad gente dónde dónde estamos dónde estamos alguien me lo explica hiper pota usar loco yo flipo en colores guardo no vaya a ser cosa que crashe esta cosa acuérdeme después de cada combate hay que guardar vámonos activamos esto purulín 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 ok vámonos vámonos tú acabo de recibir la llamada del deber y me han dicho que debo derrotarte ok crack ok crack que me sacas pd tentacruel agua veneno o veneno agua es este men no me acuerdo agua veneno es este men chispazo en todas las nalgas como aguanta el hijo de su madre hidrobomba no debería de que ya está loco me voy a la mierda volteo cambio la hidrobomba casi me deletea que sucede gente que está sucediendo flipo la operación ha salido tan mal que se ha quedado negra amigo no sé de qué hablas pero 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 esto es normal people guardo y me curo tengo restaurador no tengo nada más para curarme galleta lava caramelo poción máxima tengo yo estoy flipendo con lo que están quitando estos hijos de su madre de verdad que estoy flipendo yo alguien me explica eso porque porque una hidrobomba casi deletea a un pokemon de tipo eléctrico alguien me lo explica a esta no dice nada ok ok mejor así me tomo un sorbo de café mientras tanto brujacleo no desafía mister ma doble ah bueno empezamos empezamos a ver 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 Al Mr. Mime le voy a hacer foco Voy a pegar chispazo Y me voy a pegar Ir y vuelta Y le pego al Mr. Mime Y creo que con el chispazo Y el ir y vuelta debería bastar Ahí está Y vamos a traer A un man Al cual Vamos a traer a Hylian Al cual El chispazo no le hace nada A Hylian Queen el chispazo no le hace nada ¿Cierto? Díganme que no le hace nada por favor O sea no debería Bien no le pega casi nada No le pega casi nada Bien 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 se cumplió ¿No se muere el Mr. Mime? ¿En serio? ¿Cuánto aguanta? Ahí está Hasta que se murió Hasta que se murió Lo que es que a mí me sorprendía A mí me sorprendía Ese man Me pega un poquito La tormenta arena No es nada No es nada Y ahora hay que focusearse A ese click favor Yo aquí me pego Volteo cambio Y con este man Voy a pegar Mira no me voy a arriesgar Mega evolucionamos Y puño fuego En todo el hocico Al click favor En todo el hocico Al click favor Y lo reventamos ¡Wow! ¡Qué pedazo Mega evolución! ¡Qué pedazo Mega evolución! Gracias por poner Las mega evoluciones Las piedras Mega evolutivas A cero Porque dólar Estos menes Pusieron las piedras A cero porque dólar A ver La tormenta arena No le hace nada Jairo Jairo Vente para acá Crack Vente para acá Crack Puño fuego Dime que lo revientas Si lo revienta Crítico Bien Bien Hylian Quinn Bien Hylian Quinn Una crack Una maestra Miguel sube El 55 Te la inco Bien ¡Uf! Tu equipo es luz Eh sí Claro que sí nena Claro que sí Claro que sí nena Somos luz Somos luz Lo que tú digas Lo que tú digas Nos devolvemos Pau 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 Ojo Ojo Que nos queda Nos queda Su buen resto De entrenadores Mi Pokémon Es de tipo Hielo Porque me gustan Los pingüinos No me juzgues Por mi apariencia Gente No grabé No grabé Cuidado Cuidado Un solo Pokémon Jinx Vamos Vamos Jinx Le pego Una nitrocarga No No O sí O no O sí A ver no Voltio cambio Puede que me ataque Con ataques psíquicos O con ataques De tipo Hielo Bien ahí El voltio cambio Le pega bastante Si me quiere pegar Con hielo Creo que la mejor opción Sería que ir con Nacro A ver Espérense Datos Defensa Ataque especial Tenemos buena defensa Y buena defensa especial Creo que podemos Aguantarle alguna cosita Si nos tira algo psíquico Por ejemplo Nachito Tira nerviosismo Espabila Me la pela Me la pela Es súper eficaz Pero me la pela Bastante Lanza llama No se la va a pelar A ella Lanza llama No se la pela Para nada A ella Bien 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 Sin problemas Nacho Eres el Puto amo Espabila Tenía Yo flipo Es que te están sacando Unos ataques Me has juzgado Por mi apariencia Y por poner Tenecer a un club De pingüinos Amigo Que son los de la referencia En este juego Que han hablado de Sonic Han hablado de Pac-Man Han hablado de Club pingüin Amigo Que sucede Que sucede Guardamos Guardamos No vaya a ser cost Activamos el portal Al Nether Eh Como esta Me saco otra referencia Me saco Uy Camino directo Camino directo B-Bull Con este Ben Ya peleamos Me falta el de ahí abajo No Con este Ben No hemos peleado Si Ah si Ya peleamos Con este Ben Vámonos Vámonos entonces Vámonos entonces Gente Como tengo el equipo Como tengo el equipo Uf Un poco tocados Un poco tocados Digo yo Bolsa Tengo restauratado Por 10 No puedo salir del gimnasio Gente Esa es una de las reglas De este juego No puedo irme a curar Tengo que usar Lo que tengo Así que Sacrifico Pero entran todos Me quedan 7 restauratores Guardamos Entran todos Con lo que tengo Vámonos Vámonos gente Se viene Estamos aquí Ya estamos aquí Gente Estamos aquí Tengo miedo Debo Debo ser sincero Tengo miedo Pero vamos Vamos Me tengo fe Voy a hablar con rojo Porque no habla Rojo hablá Y no hablá Ojo Ojo rojo Cuidado Cuidado Bien esto O sea Queda Guay Del paraguay Que pongan estos dos aquí Pero Para el noque Para el noque Gente Miedo me da Vamos rojo Como lo hemos ensayado Hola entrenador Somos rojo y azul Los séptimos líderes De gimnasio del pro Se trabó rojo Ok Rojo Es que ya me parecía Suficiente que rojo Estuviera hablando Gimnasio del pro Y el noque Siguió adelante Pero rojo no puede Rojo no puede Literal Vaya que rápido Te has desgastado hoy Pues comienzo yo De los dos Yo conseguí primero El título de campeón De la región de canto Y yo se lo quité Casi al momento Tú Su pullita Su pullita Por eso Ambos hemos sido Campeones Pokémon De esa región Ojito Vinimos a esta región Porque nos dijeron Que podríamos enfrentarnos A entrenadores Muy fuertes Entonces Comienza el séptimo Desafío Del Pep D Ojo Van a hacer la fusión Van a hacer la fusión Gente Se viene Señores Se viene Tengo mucho miedo Pero vamos Adelante Los que a una sola vida Esto es el Vencer o morir Literal Pikachu Alakazam Le dije que iba a haber Un Pikachu El puto Alakazam Cuidado Aquí hay que hacer un cambio Táctico muy rápido A ver Le voy a hacer focus Al Alakazam Le voy a hacer focus Al Alakazam Voltio cambio Al Alakazam Y di vuelta Al Alakazam Hay que sacárselo De encima Rápido Ahí está Bien Ese muere El Alakazam muere Con el voltio cambio Se va A la B Vamos a sacar A Hillian Queen Que plante Tormenta De arena Ya de ya Ya de ya Chorrito arena Rico rico Sabrosito Voltio cambio Al Alakazam Y eres historia Crack Bien Bien Uno menos Uno menos El Pikachu No me preocupa tanto No me preocupa tanto Teniendo en consideración Lo que voy a hacer ahora En el game Sube el 56 Ok Estamos dentro De las reglas Nos hemos superado En tres niveles En más de tres niveles De los líderes Al parecer Ese Pikachu Está al 54 Supongo que no es Su Pokémon más fuerte Nacho sube el 55 Ok Abril sube el 55 Bien A ver Jairo Acá A Jairo no le afecta La tormenta de arena Y tampoco le va a afectar El ataque de Pikachu Pikachu se pone Pantalla de luz Pantalla de luz Se sube la defensa especial Que buenos que son Los hackers Verdad wey La tormenta de arena No se alandea Bien 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 Sacan un Charizard Uy cabro Hay que hacerle focus A ese Charizard A ver gente Ese Charizard Lo más Le voy a pegar A Coca-Cola Al Charizard Y con Voy a Mega evolucionar Y roca afilada No lo falles Por favor Killian Queen Te lo ruego Desde el fondo De mi Kokoro Por favor Mega evoluciona El Charizard Que alguien le diga Al mono ese Que se va a morir No le va a pegar Tan fuerte La cola de agua No 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 La colita de agua No le va a pegar Tan fuerte Gente Un satajo aéreo Cuidado Bien 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 No es tanto Pantalla de luz Me la pela Roca afilada Se lo pega Uy Deleteadísimo Deleteadísimo Gente Buah De un solo golpe Killian Eres La puta ama Nada más te digo Nada más te digo Acuacola Al Pikachu Que no le va a quitar Casi nada Supongo ¿Qué? Tiene electricidad Estática No me lo paralices No me lo paralices Pero si se lo deletea Con una cola de agua Ojo Con una acuacola Gente Ojito Blastoise Se lo di Y ya me extrañaba Que no salía El Blastoise Solo le queda Un Pokémon Ojo A ver Miren Voy a hacer algo Voy a curar a Jairo No lo voy a sacar Lo voy a curar Le voy a poner Antiparalizador Y con Gilean Que lo voy a mantener Le tengo fe a Gilean Está mega evolucionada Ese Blastoise Ya no puede Mega evolucionar Mega evolucionó El Charizard A este Blastoise Triturar En una de esas Lo hago retroceder Triturar Antiparalizador Triturar Que retroceda Por favor Te lo ruego Más de mitad de vida Hidrobomba Gilean Queen Evita el ataque Gilean Queen Es Dios Gilean Queen Es La puta ama Yo no digo nada Te comes Un cabezazo zen Entre pecho y espalda O un triturar Entre pecho y espalda Estás muerto Blastoise Triturar Adiós 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 Lo hicimos Lo hicimos Si gente Combate doble Contra rojo Y azul Sin ninguna baja Somos los putos amos Somos Los putos amos Vaya Que combate Dice azul 13.200 Pokedólares Me dan por ganarle Este hijo de puta madre Ha sido un buen combate Enhorabuena por tu victoria También te has ganado esto Y me dan Medallita del corazoncito Gente de la ciudad Algaria Somos Dios Medallamente De rojo y azul La medallamente Permite que te obedezcan Todos los pokémon De hasta nivel 80 Incluso Los que hayas recibido Por intercambio También te permite Usar la MO Buceo Fuera del combate También te corresponde Esta MT Paz mental Ojo Ojo Paz mental Es paz mental Tranquiliza el enemo Y aumenta la concentración De manera que Mejora el ataque especial Y también La defensa especial Es un movimiento Perfecto para los pokémon De tipo psíquico Muy bien rojo Has conseguido Decirlo conmigo De ahora en adelante Seguramente tu equipo Y tu voz Encontraréis Con difíciles obstáculos Pero no te desanimes Mientras conservéis Ese fuerte vínculo Que os une Nada os podrá echar atrás Gente Gente Que acabamos De ganarle A rojo Y azul En un combate doble Con un mega Charizard Pero nosotros teníamos A mega Gillian Queen Que no Bueno Se papió Se papió Al equipo De estos menes Yo no digo nada Equipardo Que tenemos Bien jugado Este gimnasio Después del desastre Que fue el capítulo De ayer Bien jugado Este gimnasio Gente De ahora en más Todos los capítulos Van a ser De vid y muerte Así Se los dejo Lo dejo Por acá Gente Un abrazo gigante Para los miembros De este canal Que de seguro Están viendo este video Antes que nadie Porque si Los miembros del canal Ven los videos Ven los capítulos Un día antes que nadie Aparte de tener Directos exclusivos Y también Unos lindos sorteitos De figuras Pokémon Lo dejo por ahí Si quieres ser Serte miembro De este canal Solo por un dólar al mes Por una lucita al mes Ya puedes ser miembro Me ayuda bastante A seguir subiendo contenido Un besito gigante Y nos vemos En un nuevo video Adiós Acabó la diversión Y es momento De marchar Pero no te pongas mal Ya que mañana Nos volvemos A encontrar Jugaremos un montón Y reiremos Sin parar Si quieres pasarlo bien Mañana aquí mismo Hay que estar Este es el canal De Sebascan El mejor lugar Que puede soñar Porque en el canal De Sebascan Los sueños Se vuelven realidad